Día, día 5, ayunamos todo el día, venimos comiendo más que nunca, sanguchito de atún, gastando los últimos cartuchos, pepino, apio, verde, repollo, tomate, limón, palta, una lata de atún, yo tengo bonito porque es nuestro, pan, el pan que tengas puede ser sin pan con lo que hay, estoy esperando que es el batacazo a ver cuando vas a ensuciar la cocina, pan tostado o sin tostado, me gusta sin tostado, picante o no picante, no picante, obvio, voy a ponerlo, esta es la realidad de nuestra pareja, me pregunto si es lo que crees, repollo, apio, pepino, tomate, un poquito de verdea, es con lo que hay, hay algo que tiene que estar sí o sí, algo que lo una y que le dé cremosidad, en este caso va a ser la paltita, es nuestra última palta, sal, juguito de limón, aceitito este que pica, llega a picar mucho y se fueron mis últimas verduras, a mi mayonesa sí, estoy a dieta, la gracia, trata hecha por nosotras, por el taller, sandwich del amor,